tenemos toneladas de música producida todo el tiempo estamos produciendo en diferentes géneros desde rock pop folklore ritmos caribeños música urbana hip hop y eso hace que nuestros flujos de trabajo muchas veces se compliquen porque tenemos que revisar muchísima música no solamente en los procesos creativos que entienden los productores sino también en el aspecto de mezcla y de máster el productor en jefe siempre me entrega mil referencias finales listas para que pasen ya el proceso de publicación con las diferentes distribuidoras en las tiendas digitales pero para mí es vital escuchar antes todo lo que va a salir del sello y no siempre estás en la cabina no siempre estás en el estudio no siempre tienes esa capacidad de tener tus monitores en diferentes tamaños ahí al lado de tu oído porque hay otras circunstancias y para mí es vital dos referencias que creo que es lo que me da a entender cuando creo que un track ya está listo y cuando no el primero es el sonido del carro porque definitivamente pasó mucho tiempo allí entre viajes entre ciudades en mi día a día y me da muchísima libertad y es un sonido super flat que me da a entender de una manera muy aproximada que es lo que tengo la segunda referencia sin duda son los lcdx de audys y se han convertido en una referencia obligadas de que los adquirimos y para mí es vital ahora pasar cualquier cosa creo que lo que más me gusta es el sonido contundente y sobre todo real si tuviera que definirlos en una sola palabra diría que hay mucha sinceridad al final los lcdx de audysi se convierten en una navaja suiza algo que cualquier estudio cualquier productor debe tenerlos porque te permiten viajar y producir en cualquier lado te permiten tener mucha fidelidad real no fidelidad de calidad sino una realidad respecto al sonido que vas a tener desde el ritmo records le damos un gran saludo todos los productores cantantes ingenieros artistas en general del mundo de latinoamérica y sin duda de una oportunidad a la marca que creo que les va a salvar un montón de tiempo y les va a ayudar bastante en el proceso creativo